Bueno, este domingo es la segunda vuelta en las elecciones de Brasil. Se va a definir, según todos los pronósticos, que un personaje como Bolsonaro sea el presidente del país más grande de América, de Sudamérica. Para entender un poco esto, para ver el contexto, para ver qué pasa en el pueblo brasilero, estamos con Elena Silvestre, una compañera paulista que es militante en las moradías, en las tomas de tierras. Ella es miembro de lucha popular y, por otro lado, es feminista y es una de las impulsoras de la revista Amazonas. Hola, Elena. Hola, ¿cómo están? Bueno, tenemos este desafío. En 15 minutos intentar comprender y un poco anticipar qué va a pasar el domingo. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Qué ha pasado durante todos estos años para que hoy un personaje como Bolsonaro pueda llegar al plenalto y decidir el destino de cuántos millones de brasileros? 208 millones. Tremendo. Bueno, el escenario en Brasil está bastante difícil, lo pueden acompañar todos. Lo que pasa es que no es posible explicar lo que está pasando ahora si no nos voltamos un poco atrás a ver lo que fueran también estos años todos de gobierno, del PT y lo que ha pasado en Brasil desde 2013, cuando en el mes de junio explotó en las calles una indignación muy grande de las personas, que tenía como primer punto más concreto, inmediato, la alta de los precios del transporte colectivos, pero que al final demostró mucho más que eso. Entonces, a mí me parece que lo que está pasando hoy se generó a largo de varios años al mismo tiempo que empezó a dibujarse con más claridad desde 2013. Estos años todos de gobierno, el Partido de los Trabajadores nos ha gerido el Estado Brasilero más o menos con una gestión que con la economía apoyada en la economía internacional logró hacer una serie de políticas sociales, mientras también mantenía grandes intereses de los bancos, grandes políticas al sector de la financiarización, al sector industrial y todo más. También ha logrado incluir, pero como consumidores, o sea, por el camino del consumo y no por el camino de los derechos, a un sector que antes no estaba incluido. Se amplió esta idea de lo que era la clase media, incluso cambiando la manera de mensurarla y con esto reduciendo también las exigencias para que uno se clasificara como clase C. En fin, hay toda una discusión acerca de esto también en Brasil. Lo que pasa es que con la crisis económica que nos está agarrando a todos en Latinoamérica con fuerza y con todos los planes de ajuste que no son creados desde acá, sino que desde el FMI, del Banco Mundial, de BID, y que lo siguen todos los gobiernos, progresistas o no, a aplicarlos, a depender de cómo esté la cosa internacionalmente, el ajuste se encuentra en Brasil con el PT en el gobierno. O sea, se encuentra más o menos como acá, que fue cuando se eligió Macri, yo creo, tres años atrás más o menos, ¿no? Es más o menos también cuando se cae Dilma, o sea, es un momento en que la crisis y el ajuste empieza a generar una revuelta de las personas con quien está en aquel momento en el gobierno y esto fue creando también la expresión de un desgaste y de una corrosión que ya existía, pero era silenciosa. Porque por más que algunos planes sociales hayan avanzado o que, bueno, algunas personas hayan sido incluidas en el consumo, lo que pasó es que Brasil siguió con las mismas estructuras desiguales. O sea, estas políticas no lograron enfrentarse con esto. La política de vivienda fue cada vez más financiarizada, el encarcelamiento de la población, así como también la violencia constante, más que todo en las favelas, en las periferias, en los lugares donde están los trabajadores más pobres, esto siguió y no solo siguió, como profundizó. Fueron más de 450.000 personas asesinadas en Brasil entre 2005 y 2015. Brasil ya es el país hoy, el tercer país que más encarcela gente en el mundo. Solo pierde para China, por motivos más o menos obvios, y para Estados Unidos, donde el sistema carcerario es privado, o sea, significa plata, prender y encarcelar gente. Así como también los datos del feminicidio, de la violencia a las mujeres, o sea, esto, por más que hayan algunos avances, como la promoción de una ley, que es la Ley María da Peña, que es una ley en contra de la violencia doméstica a las mujeres, es una ley que se aprobó, pero nunca se ha invertido efectivamente ahí recursos para hacer con que ella cambiase la situación estructural de violencia que vive la sociedad brasileña hace muchos años. Brasil es un país que tiene, por ejemplo, los números del feminicidio son muy grandes, entre 2004 y 2010 ampliaronse en 54%, y adentro de esta ampliación pasó una cosa, que retrocedieran los números de feminicidio en contra mujeres blancas, y se amplió adentro de este margen, que creció en términos absolutos, el feminicidio a las mujeres negras, o sea, que se ha profundizado más en los lugares más pobres. Tomando justamente el tema del feminicidio, hace unas semanas atrás se produjo esta gran movilización del Lili Nau, y básicamente movilizada por mujeres, por grupos feministas, que a su vez tuvo como una contrarreacción, parece según los datos, de un mayor apoyo, incluso en las mujeres, a Bolsonaro. ¿Cómo puedes explicar esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué dijimos a aquel que nos va a castigar? Lo estamos poniendo en un lugar de preponderancia. Con toda esta situación estructural en Brasil, que es tremendamente violento, que es una gestión de la pobreza a través de la violencia, con la banalización de las intervenciones militares, por ejemplo, que se dieran en 2006, 2008, 2010, 2014, en favelas de río, en otras partes, o sea, esta violencia, ella es continua, pero no tenía alguien que la propusiera como un discurso afirmativo. O sea, lo que teníamos era una situación de mucha violencia con todos los gobernantes diciendo que estaban en cuenta de la violencia. Lo que pasa es que con el desgaste... Pero eran quienes aplicaban esa violencia. Exacto, la violencia seguía. ¿El PT era el que...? Sí, también, porque muchas veces, bueno, con el mundial, por ejemplo, una serie de cambios en las leyes y todo esto fue hecho en el sentido de ampliar la capacidad represiva del Estado, de ampliar la violencia también del Estado. Entonces, todo esto es un caldo de cosas que se encontró con el desgaste de la propia esperanza de que por adentro de la democracia vamos a resolver los problemas. Y todo el odio que salió a la calle y que está por ahí desde 2013, explota por algún motivo, no encuentra en la realidad una narrativa y retrocede. Se ha pasado en 2013 con las jornadas de lucha en contra del aumento, pero después con la toma de escuelas secundarias por todo Brasil y después con la huelga de los camioneros, que también una confusión. O sea, todo esto busca un discurso, una narrativa que rompa con la idea de este pacto social que estamos viviendo hace años y que en la práctica es callar acerca del asesinato, la violencia, el feminicidio y todo esto todos los días. Parte de la población encontró en Bolsonaro este discurso que rompe con el pacto social establecido. Lo que es terrible es que él rompe, pero rompe a la derecha, rompe como conservador, rompe justamente por decir cosas cosas que nadie debería decir ni defender, que están en contra de lo que somos como pueblo, negros, mujeres, indígenas, trabajadores, pobres, favelados, o sea, él rompe por ahí. Y al otro lado, la izquierda, totalmente institucionalizada, que hace ya muchos años no sabe postular nada más que las mismas respuestas institucionales, no logró construir un discurso de ruptura con el pacto social en un sentido por la izquierda. No logró, por ejemplo, claro, no logró decir, hacer una autocrítica y una crítica profunda a lo que fueran los gobiernos de PT al no tocar las estructuras y romper con el pacto social de lo que puede ser dicho, de este consenso, en el sentido de decir que es necesario y que vayamos más allá de este consenso. Bolsonaro lo que quiere decir es retrocedamos de este consenso, pero él rompe con este consenso. Y la gente, llena de indignación, viviendo cotidianamente con esta violencia que propaga a él, le ve como alguien que está rompiendo con este consenso. Pero es una gran confusión. Mucha gente que ha votado a Bolsonaro también afirma que votaría a Lula si Lula fuera candidato. Esto expresa que parte importante de la gente que está votando a Bolsonaro no vota a Bolsonaro porque añadió ideológicamente todas sus ideas, sino porque tiene un rechazo total al PT y ve que, bueno, en este circo un poco que se armó con las elecciones, con la democracia que hemos vivido, que habla de derechos en los papeles pero no se ve en la vida, que es alguien que, a decir, más fuego en la fogata. Un compañero brasilero, Nildo Uriques, me decía la otra vez que la única diferencia entre los tucanos y el PT es que unos van a misa y otros no, pero que al final son muy parecidos. Parece que es un chiste más brasilero. Sí, la verdad es que también el tema es que Bolsonaro radicalizó sus ideas de derecha, sus ideas ultraconservadoras, porque desde el punto de vista de una crítica económica a lo que fueran los gobiernos anteriores, él no puede hacerla profundamente porque el esquema económico que vivimos todos los años que pasaran y ahora va a seguir siendo los planes económicos del FMI modulados según la situación internacional. O sea, en momentos donde hay más estabilidad se puede regalar más migajas, en momentos donde hay ajuste tiene que quitar todo eso, pero de una o de otra manera él exagera la única diferencia estructural que es una diferencia del campo de la narrativa, que es la diferencia que plantea ahí todos estos perjuicios, todas estas ideas bastante fachas, en fin. Desde los territorios, desde las moradillas, desde los araus, ¿cómo piensan convivir, cómo piensan luchar contra esto que se viene en Brasil y en Latinoamérica? Creo que el avance de Bolsonaro va a ser un impacto para todos los pueblos de Latinoamérica. ¿Qué estás pensando? ¿Qué están pensando? Bueno, en los barrios hay una desilusión bastante grande con el Estado como capaz de resolver desde el arreglo que encontramos hoy en la realidad los problemas de nuestras vidas. O sea, esto que decía de la violencia, de la inseguridad, del feminicidio, todo esto con que convivimos hace mucho tiempo y también por ahí hay rasgos fuertísimos de racismo, racismo institucionalizado también hace 500 años. O sea, hay una desesperanza en el Estado y en la salida democrática tal cual la conocemos hasta ahora en nuestra experiencia como capaz de resolver nuestros problemas. Lo que estamos intentando discutir en los barrios y con la gente es que tienen razón. Pero lo que necesitamos no es un candidato de ultraderecha que tiene ideas en contra del pueblo, en contra de la gente y de los trabajadores para poner fuego a esta fogata de desilusión. Lo que necesitamos es dar fuerza a maneras de organizarnos que sean más, que vayan más allá del Estado. Una cosa sabemos, lo que está abierto no se va a retroceder. El odio que saltó a las calles no vuelve adentro sin causar daño. Hay que pelear entonces a qué causa daño este odio. O sea, este odio no puede ser un odio al PT, que sea un odio a la violencia, sí, entonces, ¿cómo planteamos esto? Que sea un odio a la injusticia, sí, entonces, ¿cómo planteamos esto? Desde las tomas, también en varios barrios donde tenemos trabajo, también desde la experiencia feminista, afroindígena, que está por ahí arraigada en los barrios y de donde también podemos aportar, lo que estamos discutiendo son la idea de autodefensa. Porque, verdad es que una parte muy grande de las personas que salió a votar en Bolsonaro no tiene con el acuerdo en todo, sino que está muy indignada y lo ve como esta ruptura con el discurso consensual del orden. Pero hay, sí, una parte de gente que tiene con el acuerdo y que lo vota hace 27 años, porque no es que sea parlamentar ahora. Estes, que son ideológicamente afines con las ideas de Bolsonaro, éstos no van a volver a la calle, a las casas. Éstos no van a salir de la calle. Éstos, si ganan Bolsonaro, salen a la calle conmemorando, sintiéndose más fuertes. y si ganan edad, salen a la calle con rabia, con ganas de vengarse. De una o de otra manera, se van a enfrentar con los más vulnerables, que son siempre los negros, las mujeres, y más que todo, las mujeres negras, los trabajadores, los que viven en los barrios y en las villas. El asesinato de Mestre Moa ha generado una indignación muy grande en los sectores también de la cultura, porque ya hemos convivido con racismo hace 500 años y mucha gente de la capoeira empezó a decir que, bueno, ya no podemos más aguantar 500 años de masacra bajo dictadura, democracia, república o cualquier régimen que ya tengamos experimentado. Las mujeres tienen esta experiencia también, porque el Estado no es capaz de protegerlas, o sea, denuncia a un pareja una amenaza, con poco ya, bueno, fue asesinada una mujer por su expareja, o sea, por ahí empezamos en las villas a discutir con las mujeres autodefensa hace algunos años, unos tres años, porque dijimos, no vamos a esperar del Estado y también no vamos a perder más ninguna compañera, o sea, vamos nosotras mismas organizarnos a defendernos, porque ya no podemos contar con nada, sino con nuestra propia fuerza. Yo creo que este es un fuerte aporte que la lucha de las mujeres está ahora impulsando en las discusiones que pasan en las villas, porque se sienten con miedo los negros, se sienten con miedo los nordestinos, se sienten con miedo los migrantes, porque esta gente más fachavismo que salió a calle no va a volver, pero tenemos nosotros que defendernos, o sea, al mismo tiempo en que planteamos ideas de organización que vayan más allá de los límites que nos han mostrado estos gobiernos todos, o sea, hay que combatir la estructura de la desigualdad, también estamos organizándonos para defendernos, para protegernos, y en este sentido fortalecernos y fortalecemos con esto la idea de que si creamos todo, si producimos todo, si sembramos todo, si sostenemos como mujeres la estabilidad de nuestros territorios, nosotros somos los que tenemos que postularnos a gobernar y no solamente regalando a uno de dos en dos años nuestras necesidades que nos representen todos, sino que nosotros mismos directamente de alguna manera que vamos a descubrir juntos protegiéndonos, fortaleciéndonos, haciendo debate también con aquellos que están desilusionados pero han buscado el camino más rápido que es elegir otro que pueda representar su odio. Hoy hay experiencias que vos reconozcas como tanto en lo sindical, en lo político, en los movimientos de verdadera representación de este sentimiento? No sé, diría el PSOL o... En términos de partidos hoy en Brasil no veo, en términos partidarios no lo diría porque por ahí ya están muy cerrados en el planteo institucional por los caminos de siempre. PSOL mismo ahora también bueno tuvo su peor votación desde que se postula eso tiene que ver también que no se presentó como capaz de representar lo que había de más radical en la indignación pero en términos de los movimientos territoriales los movimientos de trabajadores sindicales ahí sí veo experiencias pasamos por algunas experiencias de huelgas con tomas también temporarias de fábricas huelgas de mujeres también que se han enfrentado y que generaron comités de mujeres que se alianzaron con mujeres del barrio donde estaban insertadas estas fábricas pasamos por la experiencia de la toma de las escuelas donde los estudiantes secundaristas por casi dos meses en todo Brasil fueran los que gestionaron sus propias escuelas haciendo grades de programación de actividades culturales educacionales con ayuda de la comunidad de maestros que los apoyaban estaban en cuenta de una reforma educacional que también se nos está siendo empujada desde el FMI una experiencia también el año 2016 2016 2017 tuvimos una grande huelga en Brasil como no teníamos hacía mucho tiempo y para construir esa huelga se generaron comités de paro que juntaban trabajadores de barrio de asociación de vecinos con sindicalistas de las fábricas insertadas en estos territorios colectivos de madres luchando por guarderías escuelas y mismo desde adentro de las tomas donde ya somos más o menos nuestro propio gobierno ahora tenemos por ejemplo en una de las tomas donde estamos armando las cosas que es la ocupación Esperanza hace cinco años que vivimos en un terreno que hemos tomado el Estado todavía no nos reconoce y todo lo hicimos nosotros abrimos las rutas medimos los terrenos construimos con trabajo colectivo las calles hicimos la implantación de energía eléctrica hicimos la implantación del agua canalizada construimos una guardería que funciona con trabajo colectivo de las mujeres de la toma la gente sin plata organizándose está generando experiencias de 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 vida de sociabilidad de justicia de varias cosas que que no que nos demuestran que el Estado ya no nos ya no nos se está sirviendo tanto de la manera como se está organizado ahora o sea cambios muy grandes han que pasar de hecho cuando llegan institucionalización y el Estado muchas veces como ha pasado con el movimiento sin tierra se esteriliza lo que alguna vez fue potencia no si esta es otra cosa que también veo que lo que pasa es que cuando hay el riesgo del descontrol toda la gente tiene mucho miedo y el miedo es la palabra de las elecciones en Brasil estamos por un lado con el miedo y por otro con el odio o sea pero estos dos sentimientos en realidad caminan juntos porque porque el miedo de que hacer luchas pudiera fortalecer a una derecha que posiblemente haría oposición al gobierno de Lula ha hecho con que los movimientos sociales quedasen dos años los dos primeros años del gobierno por un tiempo llamado el pacto de tregua sin hacer lucha o sea este miedo que nos hace retroceder al revés de avanzar es también lo que nos va integrando a esta forma un poco ya inmóvil del Estado que mucho más está sirviendo como como gestor de la crisis hace ya bastante tiempo fortaleciendo su carácter represivo que como políticas sociales o sea por ahí se va viendo que los movimientos que puedan aportar más son justamente aquellos que desde afuera desde una crítica radical puedan apostar que si queremos democracia la salida no es otra es democracia pero que democracia una democracia más democrática no menos que vivimos injusticia sí pero cuál es la salida es exagerar al máximo la injusticia que vivimos para que vean todos los sectores que siempre han hecho vista gorda a lo que vivimos nosotros los más pobres o que podamos nosotros los más pobres dejar de vivir esta injusticia o sea plantearse las cosas desde las raíces lo que pueden hacer estos movimientos pero cuando se postulan afuera del Estado cuando se vinculan funcionan como una pieza más una partecita más de un engrenaje que está en colapso está colapsando en Brasil y en toda Latinoamérica por ahí vemos Nicaragua por ahí vemos Venezuela vemos los planes que bueno el ajuste en Argentina la reforma previsional que se nos está que están imponiendo a todos nosotros que ya somos países muy bueno muy explotados ¿no? o sea todos estos planes la reforma de las escuelas la educación o sea todo esto camina para una peora de las condiciones de vida que va polarizando los más pobres mismo o sea una polarización de clases con formas claro con las que tienen que ver con nuestro momento con nuestro momento histórico y por ahí están por eso los temas fuertísimos de nosotras mujeres de los indígenas de los negros del colonialismo que otra vez se repone ahí con el saqueo de Latinoamérica como hemos visto en los años 90 también esta polarización genera la necesidad de propuestas nuevas porque las mismas propuestas que son las propuestas de mediar este conflicto en este momento colapsan porque se va a profundizar más la situación de los más pobres en nuestro continente con el plan de ajuste que viene por ahí ¿qué pasa el domingo en las moradías que vos conocés para cerrar esta charla? Domingo mucha gente va a salir de sus casas a votar después de una elección súper polarizada pensando muchas cosas con poca ilusión de que las elecciones les van a resolver la vida al mismo tiempo el mismo día el mismo día de la elección tenemos marcadas nuevas asambleas nueve asambleas en barrios por ejemplo para discutir qué vamos a hacer al día siguiente ya que las elecciones no son más suficientes para cambiar nuestras vidas y la idea es desde abajo generar el cambio que necesitamos en cuenta de Bolsonaro es claro y todo lo que representa él pero también con muchas críticas a todo lo que fue este progresismo que ha generado tanta desilusión con la propia democracia ese va a ser el ánimo de los militantes y creo que el ánimo de la gente que se acerca de nuestros espacios es de creer y apostar que bueno si por el Estado no podemos a ver lo que dicen acá más cerca de nosotros nuestros hermanos con quien convivimos en las luchas entre todos estos años atravesando gobiernos por ahí vamos muchas gracias gracias a vos gracias a vos gracias a vos gracias a vos